¡Suscríbete al canal! ¿A tus fotografías? ¿A tus documentos personales? Esas dos preguntas las vamos a responder en este momento. Y vamos a empezar con la primera. Y claro, quiero aclarar antes de nada que no tengo nada en contra de Aníbal Hermoso porque en realidad admiro el trabajo que él ha realizado y la labor que ha venido realizando. No obstante, entiendo que las cosas se tienen que llamar por su nombre y considero que moralmente correcto es que las personas sepan desde qué podio se le está hablando. Si desde el podio social o desde el podio de funcionario público. ¿Por qué digo esto? Porque muchos conocen, o creo que todos aquí sabemos lo que es AccidentesRD por el árbol trabajo que él ha realizado y un trabajo admirable. Pero AccidentesRD inicia en República Dominicana como una plataforma de orientación primero para que tú puedas saber dónde hay accidentes y puedas evitarlo. Posteriormente evoluciona a una plataforma también de educación vial y orientación para todos los ciudadanos lo cual es correcto. Por su labor social, voluntaria y sin fines de lucro él mismo ha recibido reconocimientos por esta función una labor social y voluntaria que es admirable y hay que aplaudírsela. No obstante, este matiz, esa aura de un trabajador social voluntario lo que significa que es sin fines de lucro Envuelve a AccidentesRD y esto crea una perspectiva desde el público de que quien está ahí es un luchador social que quiere lo mejor para el pueblo que quiere mejorar el tránsito, que quiere garantizar la seguridad vial y todo eso. Y ahí es donde está lo delicado. Cuando, por ejemplo, hoy surge un video que es del segundo tema que voy a hablar surge un video que fue el que me hizo decir No, la cosa hay que llamarla por su nombre y la gente tiene que saber qué es lo que está pasando con AccidentesRD. Vi en ese video donde él explicaba o intentó explicar si las autoridades pueden fotografiar tus documentos personales muchos comentarios en los que lo acusaban a él de venderse de que era un vendido, lo habían comprado el Intran, etc, etc, etc. Vamos a aclarar algo. A inicio de este año yo tuve la misma sensación que todos ustedes porque como ya dije, el aura que existe en torno a AccidentesRD es que es una plataforma social y voluntaria en la que se hace un trabajo de orientación y educación vial de manera voluntaria. Pero al principio del año yo empecé a notar cierto discurso como muy afín al Intran. Y si es desde el punto de vista bueno, de las cosas buenas, estaría bien. Pero noté como que había cierto discurso apoyando cosas que no eran muy correctas. Y yo me pregunté, me dije, este muchacho tiene que estar siendo pagado por el Intran. Y haciendo uso del derecho que me confiere la Ley General de Acceso a la Información, de Libre Acceso a la Información, la Ley 204, busqué la nómina del Intran. Y adivinen, no, no lo encontré realmente. Pero seguí buscando y busqué la nómina secundaria, la nómina de empleados temporales y efectivamente, ahí estaba. Aníbal Hermoso aparece en la nómina temporal de empleados temporales del Intran como director de seguridad vial, devengando un salario de 150 mil pesos mensuales desde diciembre del 2022. O sea, digamos que a la fecha estamos, bueno, vamos a ponerle el mes pasado a julio, había devengado, ha devengado hasta la fecha 1 millón 200 mil pesos. ¿Saben qué yo pensé cuando vi eso? Que estaba bien. Cuando yo vi que él era empleado del Intran, honestamente, me sentí bien. Porque dije, una persona, un creador de contenido que busca concientizar, educar a la población, que es lo que yo trato de hacer con el segmento de motoristas, llegó a donde tenía que llegar. Llegó a la institución que debe generar los cambios para que las cosas mejoren. Pero el problema radica cuando el discurso cambia. Todo el mundo entiende que si usted entra a una institución siendo un defensor de los derechos civiles, siendo un defensor de la educación vial y todo eso, usted va a trabajar a lo interno para cambiar y mejorar los procesos en favor de la ciudadanía y de que las cosas se hagan bien. No montarse en el tren gubernamental de las cosas malas y justificar lo injustificable. Y aquí es donde realmente ya las cosas estarán en control. Entonces, en respuesta a todas esas personas que lo acusan a él en su Instagram de que se vendió, lo primero es que Aníbal nunca ha tenido una deuda social. Todo creador de contenido en algún momento quiere capitalizar su proyecto y eso está bien. Yo mismo que hago una educación vial a los motoristas sin fines de lucro, yo tengo patrocinadores y ahí me pagan por mi creación de contenido para exposición de marcas. Y eso está bien. El creador de contenido busca capitalizar su proyecto. Eso no está mal. Lo que está mal es crear un aura social y voluntaria en torno a un proyecto y que el gobierno lo utilice como una plataforma indirecta y desligada al gobierno cuando en realidad es una plataforma que está recibiendo un pago por el gobierno. Y esto lo digo porque el video de hoy que me inspiró a hacer este video, esta investigación, no está en el Instagram del Intran. No es un video institucional que está haciendo el director, el empleado del Intran, el director de seguridad vial del Intran. No, está en la página de AccidentesRD. Y ahí ocurrió lo que yo ahora les voy a explicar. Aníbal inicia el video preguntando, ¿Pueden las autoridades tomarle fotografías a tus documentos? Y automáticamente hace a lo que se llama la falacia del hombre de paja. Y les voy a leer brevemente lo que es eso. El típico argumento de un hombre de paja es crear la ilusión de haber refutado o derrotado completamente la proposición de un oponente mediante el reemplazo encubierto de esta por una proposición diferente y la subsiguiente refutación de ese falso argumento en lugar de atender la proposición de su oponente. En este caso, el oponente es la sociedad dominicana que se preguntaba o se pregunta si los DGC pueden tomarle fotos a tus documentos personales. Él inicia haciendo esta pregunta y cambia en dos segundos a otra pregunta y refuta o explica esa otra pregunta sin responder la primera que es la duda real y el argumento real de por qué la gente se queja. Eso se llama falacia del hombre de paja. Véanlo aquí rápidamente. ¿Puede un agente de la DGC tomar fotografías a mis documentos con su celular? Realmente la pregunta debería ser ¿Qué hace un agente de la DGC con mis documentos cuando tiene en mano su celular? Y ahí está el cambio de argumento y dejando en el aire la pregunta inicial. Y con esto, el ciudadano entiende desde la validación que le da a él y accidentes de una página independiente como muchos creen de creer que sí, que los AMER te cogen la DGC, te coge la licencia, la cédula se va para allá, para una esquina y le tira fotos y que lo que ellos están haciendo es escaneando eso. Eso se llama falacia del hombre de paja. Eso no es correcto y mucho menos hacerlo desde el matiz de una plataforma de una labor social cuando en realidad es un video hecho por un empleado del Intran para favorecer una mala práctica. Y aquí voy a explicar ahora lo que Aníbal Hermoso debió explicar o mejor dicho, lo que él hubiese explicado antes del 2022 antes de ser empleado del Intran que yo sé que su discurso era diferente y lo hubiese hecho correctamente. Reitero, no estoy juzgando mal el que él sea empleado del Intran. Eso para mí fue correcto cuando vi que a principio de año que investigué, vi la nómina pero lo que sí veo mal es que el Intran esté tratando de utilizar una plataforma con un matiz social y desvincularla como que no fuese del Intran. Es del Intran. Accidentes RD ahora mismo es del Intran porque Aníbal Hermosén es empleado del Intran aunque no lo pongan ni en su perfil ni lo pongan en accidentes RD en ningún lado dice que él es director de seguridad vial del Intran pero sabemos que es así. Reitero, no estoy en contra de eso pero sí estoy en contra de que se trate de tergiversar la realidad para meter en la cabeza a aquellos seguidores que admiran la labor de un gestor social y que creen como válido lo que esa persona hace eso yo lo veo mal. Entonces, lo correcto la respuesta correcta a esta pregunta de si pueden o no fotografiar tus documentos lo primero es que no no está prohibido la gente dice hay una máxima legal que dice si no está prohibido está permitido pero entonces estamos olvidando la ley 172-13 sobre la protección de datos personales porque sí, existe una ley de protección a los datos personales que tiene un protocolo protocolo que se le explicó o se le explica a los agentes de la DGC y que sé que Aníbal Hermoso ha estado presente en los talleres impartidos de cómo abordar al ciudadano y en ese protocolo que se le explica al agente de tránsito de cómo debe abordar al ciudadano que es la respuesta correcta la forma correcta es, primero se identifica para que el ciudadano sepa quién le está fiscalizando en caso de alguna situación poder reclamar en el futuro quién le está fiscalizando por qué se le detuvo y en caso de realizar una depuración en el sistema que él explicó en el video de ser necesario el agente debe informarle del procedimiento de que va a realizar una verificación de sus datos y el ciudadano debe autorizar dicho uso de su información personal si se niega hay otro protocolo que se aplica ahí pero ese es el procedimiento la ley 172-13 es clara en el consentimiento del propietario de la información ante cualquier funcionario público entonces yo debo consentir el IGC me debe informar de que va a hacer uso del escáner y hacerlo ahí mismo la depuración porque se está dando Aníbal y te lo digo como consejo que sé que puede si tienes el conocimiento y la capacidad para aportar a la sociedad desde adentro del INTRAN se está dando que el IGC primero no se identifica ni le explica nunca por qué lo detienen y se retira y por allá le tira foto de ambos lados a la cédula y a la licencia y eso viola la ley de protección de datos personales porque vivimos en un sistema frágil que no da garantías de que esa información no va a ser utilizada inadecuadamente una cosa es escanear para depurar y aún en ese sentido existe un protocolo que el IGC debe agotar por la ley de protección de datos personales que no lo hacen tampoco pero fuera de eso existe la práctica de fotografiar los documentos personales ¿para qué? no sé pero se hace porque yo fui víctima de eso en dos ocasiones directamente la primera no era ni creador de contenido y en la segunda pude grabarlo e hice la denuncia o sea la práctica sucede y es donde debemos trabajar para corregir internamente a los IGC para que en vez de abusar del uso de su autoridad y realizar un procedimiento si se quiere informar al ciudadano lo haga correctamente y así todos estemos felices respuesta en resumen a la gente que cree que Aníbal se vendió él no se vendió él es empleado del Intran director de seguridad vial y a los que preguntan si se puede fotografiar los documentos personales no por la ley de protección de datos personales sin su autorización y su consentimiento no se pueden fotografiar los documentos personales hasta la próxima